Bueno, pues ya estamos. ¿Quién queda en el server de práctica? Pedro Pascuelo. No sé si es Pedro Pascuelo, pero se ha quedado en el... Bueno, ahora no. Si lo cierras, pues se dará cuenta de vos cuando lo vea que está solo. Y vos ha ido a... No hace nada, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hace nada. Porque no lo contabilizan bien. Ah, bueno, cuando marcan tiempo, sí. ¿El qué? Sí, no, los que están mal en el server, en la tabla de clasificación, cuando marcan tiempo, no, pero no existe. Pero hay una de las cosas. Hostia, David Blanco. Lo mejor es que a través de día. ¿Cómo ven hasta aquí en el canal de vos dejándose del rey? Están en directo. ¿Y qué pasa? Somos negros y está en directo. Alcantil. Que hoy día suena raro de suerte. Es que no me habla de que suena rarísima. No me habla de que suena raro. Yo creo que de nuevo aquí en directo. No me acuerdo en donde hacía. Ya te tachan de todo. Ya hay nombres para ti. Magia borrada. Yo tenía eso, tío. Una balita. O los niños. ¿Quién no tenía eso? ¿Quién no tenía eso? El tente, eso. Y el tente es muy viejo, ¿eh? El tente es la guapísima, ¿eh? El tente es el lego de los pobres. Bueno, el tente era una marca española. No sé, me lo imagino, pero era una marca española. Gracias. La ve, yo siempre he visto más complicado el tente que el lego. Lo he visto muy simple. No sé. El tente es el lego de los pobres. 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 Sí, eso es importante. Sí, eso es importante. No sabe hacerla, pero ya me ha mandado un poco. Bueno, ha sido todo el juego, vale. Si, me pongo a mí. Y por ahí miran las personas que están teniendo siempre. Esto, claro. Ya, ya cubamos, está un tiempo hace. Voy probando la Quali. Ya se acabó. Riete del Sofe, 1091. Si, si, si. Perdona, 1900. Si, 1900. Estoy corriendo yo, si no lo bajaría la media. Y eso que está Roberto en el server, que te baja bastante la media. Que pobre vaya derramada. Más de 10. Ya cosas bien, mas tengo que volver a buscar la batería. Pero es que no es igual que la batería no no. Tienes un error. Que lo pego local. Tienes un error. Vamos a estar seguro. Tienes un error. ¡Soy! 4 0 33 9 yo por más que le toque el set de bajado debajo de la altura de chasis abajo por supuesto cuidado cuidado pero de 4 la alguna viana un canal que se llamaba en los canales has reaccionado al icono si no pero espérate que a lo mejor no, pues no, tienes todas las cosas que has hecho bien ahora te aparecerá una serie de canales que se llaman Split and Pass y uno que se llama MX5 bendita locura de carrera, habéis visto las diferencias de tiempos, lo vais a pasar de mano y atiende la chicancita todos a la vez, me va a gustar mucho te digo la cosa, atiende Nano eh, cuidado atiende Nano y la segunda manga con parrilla invertida no, lo dice por lo de la semana pasada, por el susto que le di y lo de Watkins del viércoles, cuidado eh ¿qué pasó? ah eso, eso puede ser eso puede ser la risa eh pero como que Watkins ay, en Mitohayo, perdona ah, coño, ya me había rayado, no digo, que me he perdido si, si, es de la risa 18 coches de pista solicita revisión del balance of performance, por favor, esto no corre pero te hemos puesto a ti, se está cerrado, que corra efectivamente es el único con de la fija más llevamos, está abierto, pero hemos tocado, hemos puesto hasta de raíz pero atiende David 34 6 ya, tú, pero si has entrenado esto, estás estudiando o que estabas haciendo he dado cuatro vueltas, no he dado más cuatro vueltas, siempre cuatro vueltas, siempre cuatro vueltas, dice bueno, pues nada, dejad le pasó a David Blanco pero no va bien el juego no va bien el juego está roto no va bien el juego hay mucho, hay mucho elemento dinámico elemento dinámico hablando de elementos dinámicos cariño que está en el campo y estoy como con la pala con la pala con la pala o tú sentado en el coche oye, eso digo yo aquí 18, esto que pasa hay más gente que me registra o sea, que básicamente hoy David cobra por estar sentado en el coche mirando mirando Twitch efectivamente has ido al país es el nuevo Ibai en el Jank Oye por qué no consigo retransmitirlo en Twitch jodre mia, cómo vais tío no se lo digo yo lleváis 11 tíos en menos de un segundo de 7 pero porque no hemos puesto de acuerdo si no no bueno hola hola canchales bueno te has pedido la carrera de la carrera de cartaboni y la carrera de subida carrera que se ha pegado la carta reis un indio pues mira hace hace días que no veo a nadie la iglesia llevar el indio y así hasta practicando con la larga no sé esto va a estar reñido vamos a entrar en la primera curva hacemos 3 y 17 corredores y 18 es que la gente se espera que tú no querrías cuando la oportunidad de cabrones para una carrera que estaba haciendo y ahora lo digo en serio es verdad que te lo diga a Uri que estaba menos de medio segundo suyo no no con estos coches y en e-trazing va a follar con estos coches y tú encima dale ánimo ya luego le faltaba el otro día se hizo un tiempo bueno si si y se nota eh se nota un poco lo transmite mucho mucho es que el primer indipollante no es que el otro día es verdad que lo deja más blanco el volante pero transmite mucho más las curvas el asfalto da la sensación de que lo pierdes más difícil lo puedes controlar mejor la cabeza lo tenía bien yo el calibrao eso si sabes que no todos los calibraos que han hecho yo si yo del S no toco nada si yo lo llevo como viene el próximo día me echas un cable te diré una cosa jareño desde que llevas force feedback bien no aceleras con el embrague y frenas con el acelerador los ángulos de dirección bien y la resolución de tu pantalla acorde a la pantalla que tienes vas mejor si es que hago las clasificaciones con gasolina de cadena tío para no cabarla claro que no y la culpa es mea mea espera 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 perdón un momento gente ah no eh ya es la quarry no si 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 claro venga ya está por ello ahora ahora sí ya está este es el espectador del espectáculo ya estábamos señorita yo no tengo ritmo ni nada pero si estabas en mitad tabla pero yo con panguelos mientras no te la hagas censurado ¿qué tiempo has hecho la bici? treinta y cinco cuatro o seis ha hecho no sé yo qué sé si no sé lo que vale y está mal y vale pues supongo que sí porque voy décimo ya allí he visto un treinta y tres medio casi pues esta bici fue una braga porque no has entrenado si hubieras entrenado un poquito ya estarías entre braga sería taca y oscar luján y oscar luján y oscar luján y oscar luján 33.6 te lo dedico jareño espérate que todavía no ha salido ahí está a seis décimas 34.0 estás por ahí 34.3 CS 4 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es mal que tenemos a Jareño Lobato. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo que es un churro Ya estamos con los churros Hombre, voy por delante de Roberto Y va más rápido que yo Entre Fran y tú Vaya dos lloricas Y más por delante de Roberto ¡Toma! Dice si Roberto, dice si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 1, 34, 1, 10, 10. Yo territorio no puedo hacer más. Ya está bien. Ya ves que sí baja. ¿Qué pasa? Hay nivel, pero vamos. David, ¿dónde está David? Muy al baño. Te lo dedico, cariño. ¿Cuánto es esto de carrera? 25. 35. 25. 25 serán unos 18 litros para eso seguro. Tiene que ya. ¿Qué setup lleváis? Eh... Oye, lo del crono es una burrada, eh. Yo llevo un setup que he comprado. O sea, 12 en menos de un segundo. Sí, sí, estáis. Pero vamos. Tío, esto se tiene que repetir, eh. Que Jareño no corra más. Sí, tío. Qué malo somos. Bueno, espérate, que lo que más que viene... Os voy a darse una jornada. Cuidado. No, luego de ir a este circuito no me gusta... Venía con el mejor tiempo, pero me he salido... ¿No habéis dicho que la semana que viene él tocaba al qué? Al fin? Ah, joder. Oye, Roberto, yo no te quiero decir nada. ¿Sabes? Ya verás. Primera curva te lleva por dentro. Sí, me van a llevar puesto, ya lo sé. Yo llevo sin correr con este coche. Ah, eso te voy a decir. Que son 25 minutos, que hay tiempo para todos. No es mi caso, que tengo delante a Diego Troita y este Futura, y en la primera curva me los tengo que quitar del medio. Eso sí es verdad. Pero vosotros... Yo con Jareño me vale. No intentes meter el coche. Pues hoy, que me acuerdo... Te vale que te cagas, ¿no? He salido avanzada. ¿Hay parada en boxes? Sí, dos. No, dos. Pues en el entreno era salida avanzada. ¿Y además has adelantado a mi blanco, cabrón? Hombre, claro. Hostia, hijo de puta. Bueno, mejor así te pones por detrás. Vamos a pasar por detrás. Me vais adelante. Estoy por quitarme, que paséis todos y voy detrás. Qué barbaridad. Me he ido a mear y me habéis pasado por la derecha. Si quedas décimo en esta... Sales... Luego en la segunda ronda, sales primero. Ha caído en mangas. No. Alguien ya se ha saltado a salida, eh. Pues venga, uno menos. Venga, suerte, Janta. Suerte. Sí. Chicos. Pues cómo funciona el launch control. Ya nota, eh. Bien. Chaf. Chicas. Impresionante. Impresionante. Qué salido. Cómo se nota la nota caliente. O ya por atrás ha salido mucho. Punto. Seguir. Sé. Dice... Pueda salir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y el Rater? No, Rater no está con él ¿Qué es eso? ¡No lo voy a parquear! Otra cámara, Fran. Siempre Fran, eh, no sé. Pues pegaros a uno, tanto como yo, ya está. ¡Emo, te abuchas barbulo! ¡Emo, te abuchas barbulo! Proyta se está alargando 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 ¡Gracias! Ya menos ¡No! ¿Dónde va? A atacar, que se nos van a ir Mirar si quiere, yo lo tengo risa ¿Qué te pasa si te lo quieres? Bien Bien, eh Se viene dos por uno ¿Qué pasa? ¡No! 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 No me es... Padre mía, eso se va a por... Y va a ir más a la reconociente El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo clarísimo que es la varela Tengo claro que es la varela Tengo clarísimo 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 que es la varela Bien sabido Tengo clarísimo que es la varela 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 Hay fotos primos. Sí. Ramón ha quedado por ahí. Super intensa y super guapa, tío. Uf. Sí, muy guapo, tío. Guapo. Porque ha habido papel. Salvo eso que ha pasado, ha habido un poco infigente, eh, para lo que no hubiera pasado. Sí. Yo he tenido algún toque, pero creo que no ha sido nada. La verdad es que da mucho juego, Lombard. Llego, vuelta. Descarga 33.6. Anda ya, venga. Sí, sí, sí. Le falta un pelín más de rebufo, tío. Sí, sí, sí. Lo tienes con la marcha larga, pero... Llego, marcho 4.7. Pero está muy poco, tío. Leña 34.2. Hermano, 34.2. 34.5 de ahí, 34.7. 34.2 también, tío. Los 13 primeros 34 El más lento Voy a poner la repetición Porque es indigna dimensión la salida La salida Lo mejor que hemos hecho nunca Porque no está matado Nadie absolutamente Por eso ha salido una buena salida Oye, hay un factor denominador No sé si será por eso Pero has visto que nadie se ha matado Bueno, yo voy a salir ¿No se debe tener cientos de salida? No, de la salida